Empezamos bien, dominamos toda la primera parte, a través de la expulsión en la segunda parte empezaron ya a bajar el ritmo, luego ellos empezaron a dominar más. Tuvimos unas contras ahí para poder adelantarnos en el partido, pero en un córner nos metieron el segundo y luego ya se encerraron y no pudimos hacer más. Entonces ellos juegan bien al balón, con uno menos, pues cuesta más, lo intentamos, estuvimos ahí a punto de poder meter el segundo, pero nada, al final merecieron ellos más y así está. Tenemos unas ocasiones, pero siempre fallamos, en esta categoría no se puede fallar tanto y siempre pagamos los errores. Siempre pasa lo mismo, siempre tenemos algún fallo y nosotros nos meten, ellos tienen fallos y nosotros nos metemos, así es el fútbol. Esperemos que empiece a mejorar la suerte y podamos ascender en la categoría y poder estar arriba. Fueron fallos nuestros y ellos aprovecharon bien los fallos nuestros y ganaron. Estábamos calentando y nada, me dieron un balón ahí largo, patiné, me marqué en un tobillo y no pude salir. El campo está perfecto, eso vamos, además estaba sequito, muy bien, pero mala suerte. En principio empezamos bien, a mitad del primer tiempo ya empezamos a perder el balón, pero la filosofía de Luni es esta, ¿no? La de jugar, tocar, mover el balón y no metimos gol en primer tiempo, pero bueno, tampoco el partido está siendo especialmente bueno. No, la verdad que no fue ni mucho menos uno de nuestros mejores partidos, pero bueno, hay veces que aunque juegues mal, pues la cosa sale bien y ganas. Falla el portero, después un gol en propia y nada, muy bien. Bueno, empezamos bien, pero luego a partir del minuto 15-20 el primer tiempo empezamos a perder el balón, empezamos a perder la situación del campo, no estamos llegando. Entonces, claro, llega un momento en el que, claro, el míster se enfada porque no se están haciendo las cosas como se debe, ¿no? Es para lo que entrenamos. Bueno, Arenga es que de vez en cuando hay que gritarnos, sobre todo cuando son cosas que puedes manejar, porque, bueno, no puedes manejar a lo mejor que un jugador a un buen control o un mal control, pero sí que se coloquen bien en un córner o en un saque de banda a favor o lo que sea, ¿no? Y eran despistes que, bueno, como a cualquier entrenador yo creo que le enfadan un poco, ¿no? Porque sobre todo son cosas que tienes ensayadas y que eso lo manejas y si no se hacen, pues quiere decir que hay falta de concentración y eso, pues bueno, lleva a hacer muchos errores luego en el juego, ¿no? Entonces, Arenga viene un poco por eso, el descanso. Se lo que pasa es que venimos aquí ya varios años jugando muy, muy, muy bien al fútbol y perdimos. Y entonces, no viene mal que algún año, pues no jugando tan bien como fue el caso de hoy, pues que ganemos, ¿no? Porque ya te digo, es un campo que no se nos daba nada bien, además haciendo siempre muy buenos partidos y al final nos ganaban. Y hoy, pues bueno, no jugamos tan bien y sin embargo nos llevamos puntos. Y es cierto que con algún fallo al contrario, pero bueno, al final de la liga, pues los fallos en contra y a favor son más o menos los mismos, ¿no? El primer tiempo empezamos bastante bien, pero luego yo creo que nos olvidamos un poquitín del pase del juego corto, ¿no? Y jugamos mucho largo y no es nuestro fuerte, ni mucho menos, ni lo tenemos entrenado ni nada, ¿no? Nosotros nos comenzamos más a un juego de combinación y entonces cuando dejamos de combinar, pues se nota, ¿no? Porque somos gente joven y a los chavales les cuesta, no jugando un buen partido, ganar. Entonces hay muchos fallos, muchos despistes y tal. Entonces ahí perdimos un poquitín el control del partido, aunque así todo tuvimos tres ocasiones bastante claras, pero bueno, pero la Caridad sí que también tuvo alguna, ¿no? En la Caridad lleva ya tiempo con el mismo entrenador y juegan, tiene muy bien entrenado como juegan y siempre es un equipo que da problemas en todos los campos que van, ¿no? Y yo creo que tiene un buen equipo para estar ahí. Bueno, el córner es anecdótico, ¿no? El córner, el fallo anterior, que no tiene ningún tipo de entendimiento, es un fallo puntual y bueno, pues nada, esperemos cometer lo menos posibles porque cada vez que lo cometemos, pues el rival se aprovecha de ello y lo que decimos, ¿no? O sea, que nos cuesta muchísimos puntos. Una expulsión tan poco justificable porque, vamos, después de recibir una patada, pues, levantarte como se levantó el jugador, pues no es justificable para nada, ¿no? Bueno, es un partido que tenemos controlado, pues, en fallos individuales y en alguna actitud por parte nuestra, pues lo tiramos por la borda. Pues dos fallos individuales fueron los que nos costaron el partido, ¿no? Ni con diez fueron superiores a nosotros por juego, pero bueno, al final lo que cuenta son los goles y en eso, pues, estuvieron más afortunados que nosotros. Y está claro que la expulsión es justísima e inocente por nuestra parte y no influyó en nada en el resultado y, es más, estuvo acertado prácticamente en todas las decisiones que tomó. Lo que cuentan son los puntos, ¿no? Y cuando se entra en una dinámica así, pues, es complicado meter al futbolista en cambiarle esa dinámica, ¿no? Ahora ya hay miedo a jugar, miedo a cometer errores y eso va a costar quitar ese miedo de encima. Pero, bueno, yo creo que la plantilla es competitiva para la categoría y la posición que ocupamos ahora, pues, esperemos.